Y yo soy de las gaitas, colombianas, carronas, este tiene una borracha Ahí viene, epa, 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 con, 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 con nada El legendario Pisa Adelio Luzvoque, Gineo, Ariel Pérez y Víctor Pérez, nada más Y mi amigo Prato, y los Gineos, esos legendarios Gineos El sabor, epa, epa, ea Este tema se basa en la ciudad de New York El son famoso guany de la calle de Hortensia La gente de sonido óptimo Sonido óptimo Bellate, bellate, bellate Y le hacer el sonido óptimo La gente de la ciudad de New York La gente de la ciudad Espera quegartas Las chicas, que governmentas, extremistas, y miles En el mapa está la chica Adidas, los tenis son Adidas, la gorrita es Adidas, imagínense la ropa interior que será. A veces el Pumas. Venga mi consentida a la chica Adidas, es bonito, baila, baila perrón, baila perrón. Ahí está la chica Adidas, que también baila perrón, y no es Adidas también, baila perrón. Ahí está la chica Adidas, los tenis son las tumbas, los reyes en la paz, los tenis son las tumbas. Laurita, me toca yo, Víctor y Patti, también, Patti, también. Qué bella sonrisa, qué bella sonrisa la de tus chicas. Te rayaste compadre, estás re feo, mira, qué rayadota te viste. ¡Echa de misa, echa de misa! ¡Ahí viene mi amigo Misa! Y quién sabe por qué será, pero la gente quiere ver a la chica Adidas, quiere que la chica Adidas baile. Ahí está la gente de San Diego Concord. Los barrios, y sacado los barrios. Ahí viene la chica Adidas, ahí viene la chica Adidas. Chequenla bien, chequenla bien, eh. ¡Viene la camisa roja! Y mi amigo de la América, que pasa a bailar con la chica Adidas, ahora, raye ese compadre. ¡Viene la chica Adidas, ahí viene la chica Adidas, ahora, raye ese compadre. Ahí viene una guaracha, ahí viene una guaracha. No, suena el desespero. Y la niña que baila perrón. Ahí está la chaparrita que baila perrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!